Hola a todos, bienvenidos. En este video conocerás las partes de un transformador de potencia monofásico y trifásico. Si lo que deseas es saber identificar cada una de las partes de un transformador, quédate hasta el final de este video. Y si es de gran ayuda no olvides dar me gusta y suscríbete a mi canal. En este video la idea es conocer cada una de las partes físicas visuales que podemos ver si tenemos un transformador de potencia frente a nosotros, es decir todas las partes exteriores de él. Así que comencemos definiendo que es un transformador. El transformador permite elevar o disminuir el voltaje de un circuito por medio de un campo magnético manteniendo una misma potencia. El funcionamiento de un transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. En este video no hablaremos del principio de funcionamiento ni de sus partes interiores como devanados, tipos de aceite, entre otras cosas. Solo hablaremos de las partes exteriores o visuales del transformador. Así que si tenemos un transformador monofásico frente a nosotros, la idea es conocer que es lo que estamos viendo en cada uno de los accesorios que tiene él. Comenzamos con la placa característica. Esta placa característica es una laminita rectangular que la podemos ver ya sea en la parte lateral o frontal del transformador. Nos indica la frecuencia, el voltaje de entrada, el voltaje de salida, el fabricante, el tipo de conexión, entre algunas cosas más. También tenemos los pasatapas de baja tensión. Estos pasatapas de baja tensión son como los aisladores donde vamos a conectar nuestros cables o acometida del transformador hacia la instalación eléctrica que deseamos alimentar con este transformador. También podemos encontrar los soportes para parafayos. Otro accesorio es el conmutador de derivaciones o TAP. Este TAP lo que hace es que podemos cambiar dependiendo si deseamos garantizar el nivel de tensión al que trae el transformador. Estos conmutadores o TAP vienen en varias posiciones dependiendo del tipo de transformador y fabricante. Así que dependiendo de la medición que tomemos, si es necesario cambiarlo o mantenerlo igual, este nos permite hacer esos cambios. Otra parte es la válvula de alivio de sobrepresión. Esta válvula que hace es medir la presión dentro del transformador ya que estos transformadores son de aceite. Es decir, en su interior tienen un aceite mineral y con su funcionamiento pues la temperatura es elevada. Por lo tanto la presión juega un papel importante y si esa presión se pasa del límite, esta válvula entra a operar. Y su función es dejar salir un poco de presión y volver al nivel estándar de presión en la cual funciona el transformador. También tenemos los pasatapas de alta tensión. Es decir, por donde va a entrar nuestro nivel de tensión principal o los cables de media tensión o alta tensión sea el caso. Aquí conectaremos nuestros cables y los llamamos pasatapas o aisladores de alta tensión. También tenemos el dispositivo de visaje que está diseñado y calculado para minimizar los esfuerzos para el transporte y levantamiento del transformador. Tenemos nuestro terminal de posta tierra para el neutro del cual pues vamos a llevar a nuestro tablero principal y ahí derivaremos nuestro neutro a todas las instalaciones eléctricas de nuestra vivienda, edificio o lo que deseamos alimentar. Aquí tenemos el nivel de aceite. Este nivel de aceite es en el interior de esta línea y en el momento del llenado, este sería el nivel hasta que se debe llenar el transformador. Luego seguimos con el soporte para colgar en posta. Aquí es donde instalaremos nuestra banda copa. Así lo conocemos en Colombia, onda copa o también algo como llamado paretina. Que serían los aros que engancharían entre el poste y el transformador y aquí quedaría sujeto nuestro transformador en el poste. También tenemos el terminal de puesta tierra del tanque. O sea que aquí debemos instalar nuestro cable de tierra el cual va a la varilla para proteger el transformador. Así que como hemos visto estas son las partes de un transformador monofásico que podemos ver si estuviera frente a nosotros. Y así sabremos identificar cada una de ellas. Ahora pasemos al transformador trifásico. Se supone que deben de tener las mismas partes pero pues el trifásico hay algunas que no tienen monofásico y el trifásico si las trae y las veremos a continuación. Así que comencemos con el pasa tapas de baja tensión que igual lo tenía el monofásico. Esto es donde irá nuestra cometida de nuestra instalación o lo que se va a conectar a dicho transformador o lo que va a alimentar el transformador. También tenemos el terminal de puesta tierra del neutro. De aquí conectaremos el neutro que será el neutro de todas nuestras instalaciones eléctricas que alimentará este transformador. Continuamos con nuestro terminal de puesta tierra. Aquí iría nuestro cable de tierra a la malla tierra la cual nos protegería al transformador. Tenemos el computador de derivaciones que es también conocido como TAP y aquí podemos cambiar para garantizar un nivel de tensión adecuado y en el cual está diseñado nuestra instalación eléctrica para que funcione eficientemente. Tenemos nuestros pasa tapas de alta tensión que serían las entradas del cable de media tensión ya sea en 13.2, 34.5 o según sea el caso. El trifásico también tendríamos las tres fases y están identificadas para su conexión adecuada. Dispositivo para lisaje si es necesario para lisaje. El dispositivo de llenado, este dispositivo lo puede tener o no, ya depende del fabricante. Si no lo tiene es porque tiene una técnica de llenado en vacío dentro de la planta de fabricación. Si no sería a través de este dispositivo llenado del líquido, en este caso de aceite mineral para el transformador. Tenemos también la placa característica que hablé anteriormente con sus datos principales del transformador. El nivel de aceite, en el cual nos dice que ese sería el nivel adecuado del buen funcionamiento del transformador. Tenemos la válvula de alivio de sobrepresión, la cual hablé anteriormente y hacemos su función. Nuestro bolsillo para termómetro, en este caso se usa más que todo para transformadores madres a 630 KVA, en el cual podemos tomar la temperatura interior del transformador y así está funcionando en la temperatura estándar de funcionamiento. Seguimos con nuestra válvula, la circulación y el drenaje de esta válvula nos permite, en caso de que necesitamos drenar el aceite, pues por el medio de esta válvula sacaremos todo el aceite para algún mantenimiento o cambio del mismo. Y por último tenemos los falladores que se encargan de hacer circular el aceite y bajar la temperatura y así hacer que su temperatura sea del funcionamiento del transformador. Es decir, nos ayuda a realizar la función de enfriamiento del líquido, en este caso aceite. Así que hemos visto las partes principales del transformador monofásico y trifásico si los tiramos frente a nuestros ojos, es decir, las partes exteriores. En este caso no vimos las partes interiores como su bobina y muchas cosas más que tienen ellos en su interior porque el video sería mucho más largo. Así que espero que les haya gustado y si tienen algún comentario no olvides dejarlo y suscríbete a mi canal. Así que hasta la próxima.